Muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Camping de Estía. Estamos con Sol, con Julieta, que bueno, ellas son talleristas. Ustedes me van a explicar específicamente de qué se trata, qué es ser tallerista. Y sobre todo, además, tienen una profesión que también avala lo que van a realizar. Así que bueno, cuéntanos también cuál es esa profesión. Muy buenos días. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sol Cignetti, mi compañera Julieta Acuña. Nosotras somos estudiantes avanzadas de la carrera de Psicopedagogía. La Psicopedagogía abarca el aprendizaje y como este se encuentra atravesado nuestra vida todo el tiempo, nosotras en este momento elegimos trabajar con adultos, adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, desempeñando el taller de estimulación cognitiva. Y bueno, ahora Julia nos va a contar un poquito de qué se trata. Bueno, Julieta, sabemos que, como bien decían, ¿no? El aprendizaje es algo que nos abarca durante toda la vida. Y esto, específicamente, ¿en qué va a ayudar a los adultos mayores y a los adultos? Bueno, mirá, el taller consiste en hacer muchas actividades en cuanto a técnicas que vamos a abordar. Y esto es lo que va a hacer ayudar generalmente a todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana. Es decir, al trabajar la memoria, la atención, la coordinación, la percepción, todo lo que a veces, por declive de la edad, por estrés o por diferentes situaciones, se viene afectado emocionalmente. Nosotros abordamos, además de las emociones, tratar de destrabar eso y poder, de alguna manera, estimular todas las áreas del cerebro. Entonces, todo lo que hagamos acá, que va a ser de manera, a veces vamos a hacerlo tareas sentadas, otras veces en movimiento, es muy divertido, es lúdico también. A través de todo eso, nosotros vamos a fortalecer esas áreas, las vamos a estimular y todo eso, en lo que hagamos, sea que esté estudiando, que esté trabajando, que esté haciendo un deporte, todo eso se va a ver mejorado también, porque, bueno, porque todo se va a estar fortaleciendo. A ver, esto es muy importante e interesante, sobre todo, porque a veces uno tiene que estimular diferentes áreas de nuestro cerebro, justamente para evitar enfermedades también. Claro, nuestra idea es, de manera preventiva, poder abordar este taller y de esta manera ayudar, justamente, el paso de los años, a todos estos factores de estrés que nos vemos atravesados muchas veces por todo lo cotidiano, por el día a día, por ir de acá para allá, por tener tantas obligaciones juntas, entonces nuestra atención se ve a veces desfavorecida de alguna manera, por así decirlo, ya que tenemos tantas actividades diarias y lo que vamos a hacer, justamente, es ayudar a estimularlas y también dar un montón de estrategias para que eso empiece a pasar cada vez menos. Y, bueno, y además se van a re divertir, es un taller súper, la gente que ya lo ha vivido se suman más y más. Y, bueno, y ahora lo trajimos acá, Silvina nos dio la posibilidad de hacerlos acá y sumar algo más para lo que es el camping de Estía. Así que, bueno, nuestra idea ahora es trabajar con adultos, y adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, pero van a haber nuevas actividades, nuevos talleres, también para los niños y para los adolescentes. Excelente. Bueno, la verdad que es muy abarcativo, además, ¿no? Esto, por ejemplo, puede retrasar, no sé si me meto en un área bastante complicada, pero digo, ¿puede retrasar, por ejemplo, algún problema mental, algún Alzheimer, por ejemplo, ese tipo de patologías o de enfermedades? Sí, bien, como decía Julie, es de manera preventiva y el cerebro, al igual que un montón de músculos de nuestro cuerpo, deben ejercitarse y esa es la función de este taller, prevenir un montón de deterioros y de futuras consecuencias desfavorables para quienes participan, y además, y no menos importante, ayuda para la autonomía, para la autoestima de cada uno de los participantes. Es un espacio que va a ser destinado para ellos, un espacio de escucha, un espacio de vínculo con el otro. Esa es la intención de hacerlo en grupo, que se puedan escuchar y que puedan aprender entre ellos, además de lo que nosotras les proponemos. Bueno, en principio entonces, ¿esto específicamente está para los afiliados de Ospía, del Camping de Estía, de los trabajadores de la alimentación específicamente? ¿Días, horarios, cuándo lo van a realizar? En realidad, esto es para el público en general, sí, solamente que los empleados de Estía y sus familias van a tener el beneficio de, claro, la remuneración, pero en cuanto después va a ser para el público en general. Bueno, eso es una muy buena noticia, por ejemplo, porque cualquiera que esté escuchando entonces puede, ¿cómo tiene que hacer? ¿Tiene que acercarse aquí al Camping? Nos pueden mandar un mensajito, se pueden acercar acá, pueden contactar a Silvina, le podemos dejar el teléfono, 44 23 56, para inscribirse y si no, por las redes también estamos, taller de estimulación cognitiva. Taller de estimulación cognitiva en redes sociales, ¿hay un cupo limitado? No, no tenemos cupos limitados, sí abrimos dos cupos que fueron los horarios que nos solicitaron, los lunes y los jueves por la mañana, de 9 a 10 de la mañana, y los martes y los viernes de 19 a 20 horas. Esos fueron los horarios que nos requirieron las personas que quieren participar. Si hay alguien más que se quiere sumar y que ese horario no le coincide por trabajo o por otros compromisos, puede comunicarse con nosotras y avisarnos para abrir otro cupo más. Es súper amplio y además es súper accesible. Súper accesible, van a poder venir y además van a, en los afiliados, no solamente su grupo familiar primario está favorecido, sino también sus padres, todas las personas que quieran acceder pueden venir y los esperamos. Excelente. Bueno, la verdad que las felicito, chicas, me encanta lo que hacen, me parece que es un lindo servicio para la gente, para la comunidad, así que bueno, están todos invitados, no si es para el público en general, ya están todos avisados. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos.